Vienes de... De Tenextepango, municipio de Ayala. Y tiene algunos grupos sociales trabajando en varias zonas, producción orgánica, básicamente. Bueno, miren, yo soy productor orgánico, aproximadamente hace 12 años. Ahí en Tenextepango tenemos el espacio de cultivo. Nació a partir de la recuperación de tierras de programas de gobierno de anillos. Nosotros convertimos la tierra del cultivo convencional al cultivo saludable y ecológico. Coincido con grupos de productores en Yautepec, que tiene mis orgánicos Puescomate, que se hace cada 15 días. Estamos impulsando un centro de educación agroecológico con tres personas de la región. de Tenextepango y Cuau. Así es síntesis, para no hacerse más rollo. Muy bien, gracias. Y también está el movimiento social del movimiento prioritariamente, más destacado actualmente en el país, en torno a economía solidaria. démosle un aplauso compañero Oscar Espino yo siento que es como el vocero es el intérprete él es el presidente del consejo de administración de lo que es el banco, el comunitario cultura, transformación todo este proceso y tenemos mucho que aprender aquí Oscar Rubén Sergio Rojas Sergio, cualquier cosa que diga pocos líderes sociales de irse a vivir a las comunidades y tratar de que la comunicación fluya y que haya un internet inalámbrico entre los mismos de pueblito a pueblito y que se independicen de el sistema de las bases en el campo y promovente de exportaciones y bueno, anda para todos lados amarrando las puntas sueltas del desarrollo sustentable muchas gracias hermano por acompañarnos y bueno, Marco Turra ya más o menos algunos ya lo conocieron otros no no, tampoco creo que haya palabras suficientes todavía no era al cabo acabo yo de decifrar de entender tiene tantas cosas que compartir la ha vivido en varios países este mismo proceso que nosotros estamos ahorita apenas iniciando en nuestra región y bueno creo que tenemos tanto que aprender encima con que venimos gracias no sé si con el programa tú tuvieras el moderador y si dieras la palabra intervenciones bueno, buenas tardes a todos bienvenidos a este nuevo espacio de economía social el tema que vamos a tratar hoy es redes sociales y ecodesarrollo en este ámbito del tema hemos tratado de congregar diferentes experiencias en diferentes territorios y que tengan una visión general de lo que hoy es la posibilidad de complementar los aspectos políticos sociales y económicos y el enfoque que se va a presentar el día de hoy que es la economía social pues qué se está haciendo y cuáles son las experiencias y cómo son el proceso de sinergias entre diferentes territorios entonces vamos a empezar por los compañeros de TUMIN con el Juan y el Marcio TUMIN bueno entonces empezamos con Marco Tura bueno a mí antes de los compañeros de TUMIN me habían dicho de hablar un poco sobre qué es el dinero porque primero de hacer el dinero social hay que entender por qué necesitamos hacer otro dinero así que sencillamente el dinero tiene cuatro funciones es una medida de valor cómo usamos el kilogramo para medir cuánto pesa una cosa usamos el metro para medir la distancia necesitamos de unidad de valor así que se usa el dinero y el dinero que esta unidad de valor nos sirve para hacer el intercambio porque si se puede hacer el trueque pero para hacer el trueque las dos personas tienen que saber cuánto vale a veces puede ser suficiente que yo quiero la tu cosa y te doy la mía un trueque directo pero a veces yo no sé cuánto vale la tuya entonces necesitamos de una unidad de valor para que yo trueque un producto de 15 pesos por uno de 15 o 10 o 20 pero uno de 15 por uno de 500 ahí habría un trueque así que el dinero es una unidad de valor que ayuda al intercambio se ha vuelto también una forma de pago porque los estados cuando han nacido han crecido y han puesto impuestos para pagar a los ciudadanos tenían que pagar a los estados tienen que pagarlo con la moneda oficial con la moneda nacional de cada estado así que es una forma de pago y es una medida de depósito porque yo puedo trabajar seis meses después hay el invierno no tengo cosecha así que trabajo seis meses hago dinero guardo ahí y me sirve por los otros seis meses hasta llegar al año al nuevo año así que es una forma de depósito así que el dinero no tiene nada de mal no es que tenemos que demor que el diablo es el dios dinero ahora es el dios dinero porque le han creado la quinta función y como decía antes el interés este es el problema del dinero porque como decía antes que si yo pongo diez kilos de miel en un banco 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 de miel no puedo el año después encontrar dos kilos o sea hay algo que no funciona de donde han salido estos dos nuevos kilos o sea ¿cómo crees? entonces por eso la necesidad de hacer otra moneda ¿por qué? y sobre todo estas son reflexiones mi punto de vista lo que estoy haciendo es empezar una reflexión que espero sigan ustedes en su familia porque le piensen pero ¿qué es el dinero? ¿por qué? ¿por qué caímos? ¿por qué todo le dan así mucha importancia al dinero? cuando es como una unidad de valor como el metro porque en la situación absurda de la crisis económica en la situación que estamos viviendo es que imagínense ustedes tienen los obreros el material para construir una carretera le falta el metro para medir la distancia le falta el metro para medir la distancia así que si no hay un metro sacamos un bastón y pongamos diez veces este bastón o sea no podemos estar en una crisis con la falta de un instrumento hay que reflexionarlo y una chica de doce años en Canadá lo ha dicho claro o sea en los bancos ¿por qué un estado tiene que pedir dinero prestado a un banco privado? o sea un estado pide dinero prestado a un banco privado porque ahora es la situación de México Banco de México se ha privatizado ya yo fui a verlo está bien inscrito adentro un poco escondido Banco de México S.A. Sociedad Anónima entonces nosotros para conseguir dinero miles de formas de creatividad de tiempo y nos pagan poco y nos pagan poco ellos algunos no sé sencillamente como decía Carlos Juan Castro número en ordenadores o papelito ¿viste como estos son realmente papelitos son tumis de feria? pero imagínense esto con atrás un estado que te obliga a utilizar esto y te obliga y tú lo haces porque son exactamente esto que el estado requiere de forma de impuesto así que tú le das valor porque otro le han dado valor entonces estado y banco son una boda increíble porque si quitamos al estado los bancos pueden hacer su billete como puede ser el tumis venir aquí intentar comprar con el tumis y la gente le dice pero yo no te lo acepto es banco y estado son cómplices los dos viajan y los bancos creando dinero consiguen pagar los políticos para que nosotros seguimos en este engaño y es como que en un pastel a los políticos les doy una rabanada de pastel para tener todos los ciudadanos amo ser esclavo porque no hay otra forma de decirlo porque yo me admito soy el primer esclavo del dinero vine a México en el 97 porque era barato porque cambiando la lira a la época con el pesos ganaba mucho en el cambio y me costaba poco vivir aquí y hay que darse cuenta que ya desde el 71 no hay respaldo en oro los pedazos de papel euro dólar pesos no tienen un controvalor en oro no tienen un controvalor en oro desde el 1971 cuando el dólar que a la época sigue todavía la moneda mundial el dólar durante la segunda guerra mundial se ha firmado el acuerdo de Bretton Woods donde se han decidido había dos propuestas es interesante una la americana que decía usamos el dólar como moneda de controvalor en todo el mundo o la propuesta ingles de Keynes que decía usamos el bancor era crear una unidad de valor solo virtual se votó ganó el dólar claramente ganó el dólar hay que saber que la Fed la reserva americana la que hace dólar es privada desde 1903 privada desde 1903 hasta el 46 hay 33 años así que han podido imprimir han podido comprar los otros voten para que sea el dólar la moneda la moneda mundial y así en el 71 cuando franceses y alemanes estaban intercambiando dólares con oro porque estaban viendo con la guerra de Vietnam que algo no funcionaba Nixon dijo no ya no se cambia más dólar con oro y entonces tendría que caer todo el juego porque es el dólar a la moneda nacional ya la han pasado en oro ya que ahora no pero que estratagema lograron hacer en lugar de pasar el dólar en el oro lo pasaron en el petróleo pero para llegar a esto primero han creado la dependencia de todos los estados de petróleo que una vez que te digo no te doy petróleo no muero y la única forma para comprar petróleo era en dólares así que si ya no había controvalor en oro ya el dólar representa petróleo de casualidad el precio subió cuatro veces del petróleo así que uno tiene que comprar cuatro veces más dólares y el dólar es una mercancía porque ahora se puede comprar dólar entonces van al banco ¿cuánto es un dólar? 13 pesos 50 ok dame 100 1350 pesos es una mercancía pero es una mercancía mágica que crece solita no es como la miel que hay que hacerle todo el trabajo y estas personas que hacen esta mercancía es un grupo privado imagínense no ustedes nosotros que decidimos hacer una moneda el tú mismo ya es un encimpro claro y conseguimos que se vuelve la moneda de todo el mundo imagina Castro que viaja o Oscar viaja ahí en Europa entra en el banco le dan los papelitos imaginamos que ellos lo están haciendo de manera transparente se llevan una bolsa llena de papelito y lo cambian al banco traen y tienen euros se van a África consiguen la moneda de África se van a Brasil consiguen el Real de Brasil es increíble es espantoso una niña de 12 años porque para darse cuenta de esto hay que volver atrás hay que volver a niño cuando un niño es más abierto más puro y ve con tranquilidad las cosas porque la otra cosa es decir entonces yo no he entendido nada de cómo funciona el sistema así es nos engañan continuamente pero vemos que estamos todos engañados entonces seguimos el engaño pero este engaño en Europa ha llegado a niveles increíbles porque de una vez que han creado el dólar privado ahora el euro es privado entonces cómo han conseguido ser dominar Estados Unidos con el dólar y afuera ahora dominan Europa porque si Italia el Estado italiano hace a su moneda la lira primero privatizaron el banco de Italia así que era un pequeño grupo que tenía el derecho de hacer la lira pero después desde el 93 más o menos 92 93 que empieza la Unión Europea la Unión Europea dice que ellos se vuelven los bancos centrales europeos imprime dinero y lo vende a todos los estados el banco central europeo lo presta o lo vende digamos que lo vende porque le presta 100 y le pide solo el interés porque es bueno te presto 100 y te pido solo el interés pero año más año el interés es crecer y crecer exponencialmente no es como todos los productos que crece proporcionalmente el interés es ta 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 y ahora los estados europeos no tienen dinero euro que han recibido para pagar intereses suficientes y están forzados a vender su isla tierra concesiones o la otra cosa es que el banco europeo le dice se me hace esta reforma tranquilo no voy a ser muy prepotente contigo así que están esclavizados totalmente ellos como dijo Napoleón es que paga los políticos que paga un gobierno tiene más poder de los gobiernos la mano que da tiene más poder de la mano que decide o el barón Rothschild dije dame el control del dinero y no me importa quien haga las leyes porque puede ser una ley mala pero tú tienes así mucho dinero para corromper y si no está de acuerdo matar porque Kennedy ha sido matado en el 63 porque en el mayo del 63 en noviembre hizo el dólar de los americanos la americana no en lugar de la federal reserva y en Italia en el 78 había Aldo Moro primero ministro de la democracia cristiana que estaba en contra de unificar las monedas en Europa sistema monetario europeo lo secuestraron lo mataron dijo que fue la brigada Rosas o porque la versión era que se estaba acercando a los comunistas porque los bancos tienen esta estrategia increíble confundirles confundirnos diciendo que el problema es si están a la derecha y por qué no están a la izquierda a la izquierda y decirles que no están a la derecha y al final se vio aquí también en México que ha cambiado con el pan nada todo está peor que ha cambiado nada para mejor porque no cambia nada tú no votas a las personas que tienen el poder de decidir las cosas no votamos ¿cómo votar un nivel pero la de arriba el presidente de la Fed de la Reserva no se vota no presidente del Banco Mundial podemos votarlo no presidente del Fondo Monetario Internacional se puede votar no Fondo Monetario Internacional también mismo sistema con los países del Tercero Mundo le prestó dinero y después le subió el interés ya la crisis le subió el interés así que todos los países del Tercero Mundo se han esclavizado para ser menos esclavos tienen que respetar los órdenes del Fondo Monetario porque Italia Grecia España están en crisis me parece que Alemania Japón Estados Unidos no que tiene una deuda mucho mejor mayor de la de Italia Grecia España es que la versión es que ellos tienen credibilidad de pagar su deuda de una forma si tú respetas lo que te digo tu credibilidad está bien pasó igual cuando Italia no quiso entrar en el euro porque hay que delegar la soberanía monetaria no tiene sentido si yo tengo el poder de hacer mi dinero ¿por qué tengo que dejarlo a ti? entonces en una semana desvaliaron la Italia de 30% como ha pasado aquí en México si no respeta la orden de los banqueros del sistema financiero mundial en una semana ellos hacen sencillo di a la bolsa que en México ya su desocupación está muy alta hay criminalidad hay enfermedad en esto y la reputación la credibilidad la gente no invierte en México y cae la otra forma es que los bancos tienen título de los estados han comprado una parte de la deuda de Italia una parte de la deuda de Francia una parte así que se nos respeta lo que les digo lo pone a la venta lo pone a la venta rápido y para demostrarte sigue Italia tuvo que aceptar todos los estados tuvieron que aceptar Angleterra se quedó afuera porque Angleterra y Alemania son los que mandan en Europa porque de casualidad de la Unión Europea todas las instituciones están en Bruxelas el Parlamento otras cosas el Banco Central Europeo está en Francofuerte no hay ninguna explicación lógica la coincidencia es que ahí hay el corazón de la familia Rothschild judía que está muy cerca a Suiza porque Suiza es el estado que sirve porque Suiza es neutra es independiente hay secreto bancario están todos planeados porque no hay que pensar que son los americanos son los chinos son los franceses arriba están los banqueros y si los banqueros viven en Alemania viven en Angleterra viven en Estados Unidos más o menos un poco de ganancia le va a haber a ellos pero parece que ahora ya se están mudando a China se han comprado el 80% del Banco de China porque el euro el dólar con este sistema de la deuda proporcionada va a llegar matematicamente el día que termina y también hay un documento hay la versión que la Federal Reserve tiene durata de 99 años así que su fin sería el 22 de diciembre 2012 que coincidencia 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 deuda vamos a ver si es la fin del mundo o si es la fin del dólar del dólar del dólar pero si es la fin del dólar porque va a estar de la fin de la escravitud pero hay que y también dicen que se cae el euro en Italia había caos el desastre el desorden pero salimos de una deuda pero es genial también porque la deuda la han conseguido vender a los mismos italianos esto es el mecanismo diabólico en deuda en el país en lo que está creditor es los ciudadanos o sea con Islanda que ha decidido no pagar la deuda se han quedado sin recibir el dinero bancos holandeses y alemanes me parece y los bancos holandeses y alemanes que realmente habían vendido a personas pero son pocos son 300 mil personas y los bancos tienen dinero para cobrir seguro los seguros es parte del sistema bancario seguro bancos estados están ahí para protegerse si falla algo hay el seguro que me paga del banco con una ley que el estado leyes que los estados en el siglo XX en México el sistema bancario ha cambiado increíblemente tres veces o había 60 bancos después hicieron 19 en pocos años y en 13 meses han logrado privatizarlas casi todas algo increíble porque el sistema bancario era hecho bueno también es interesante saber porque se han encontrado los judíos a la cabeza de todos estos mecanismos porque ellos quedaban en la tierra santa en palestina digamos que era el punto de comercio entre mediterráneo es Asia así que la gente salía de Asia salía del Mediterráneo a comprar a Asia producto la vía de la seda y regresaba a vender pero traía consigo oro y plata para comprar o compraba en Asia o al revés de Asia iban al Mediterráneo compraban para revender y durante el viaje había rateros había personas que le podían robar así que los judíos muy inteligentes decidieron crearon un papelito y dijeron tú me entrega el oro que vale y yo te doy un papelito que dice que tú me entregaste este kilo de oro tú cuando llega a Asia vas a otro amigo judío le entrega el papelito y el amigo judío del otro lado te da el oro por los mercantes un beneficio increíble no tenían que cargar el peso del oro si los rateros lo asalían pensaban que esto era un rezo era una pregui era un rezo pero que pasó algunos se enferman en el viaje o algunos los rateros cuando lo asalían no encontraban no tenían nada y decían ven viene conmigo como esclavo y entonces los judíos se dieron cuenta que se quedó mucho mucho oro se quedaba en el banco se quedaba con ellos no era banco todavía porque los papelitos no volvían entonces decidieron más y si hacemos más papelitos tanto la gente no viene a retirar el oro y empezaron a hacer más papelitos porque a nadie le viene en mente si fuera posible de ir a cambiar el papel con oro es mucho más cómodo salir con papeles y pagar así que pagar con oro entonces puede ser que le ha caído la tentación de hacer más papelitos y las otras cosas tú entregame el oro porque si tiene valor y entonces para qué tú me entregas el oro yo te regalo el interés así creo que ha nacido el interés para estimular a la gente a decir dame el oro de verdad ellos te doy el interés así porque ellos por ley si tú entregas 100 pesos a la banca ellos pueden prestar 90 9 veces así que nosotros le damos 10 pesos a la banca para ellos son como 100 es increíble y todo esto también esta criminalidad este miedo es para que nosotros volvimos a entregarle su mercancía que la compramos y la devolvemos es genial yo hago miel tú me la compras y después me la devuelves así que yo puedo venderlo a otro él hace lo mismo porque no tiene confianza de tenerlo en casa esto es el dinero del siglo de ahora del último siglo porque después empezaron bien con la banca de Angleterra en 1694 si no la historia está es interesante en internet hay mucha de esta información solo hay que saber buscarla y querer creer a esto porque de una parte dice nunca había entendido de una forma dice o ya es tarde ya uno dice este sistema ya seguirá siempre así pero no porque la situación en Europa es espantosa puede decir que hay una guerra en Europa con miles de muertos que son todos que se suicidan porque no consigue pagar su deuda y mucha de esta deuda no la tiene con el banco la tiene con sus obreros y tienen crédito con el Estado hay personas empresas que tienen que recibir miles y miles de euros del Estado y el Estado no paga pero el banco si cobra intereses le han chupado la casa su compañía y no tiene dinero para pagar su empleado que eran 20 años que trabajaban por ellos empleado que tiene familia y no aguanta no conseguir pagar su amigo su empleado y se mata diario diario es una primera guerra en Europa solo que el medio de comunicación la llaman crisis económica es la guerra del siglo XXI por eso este instrumento es increíble uno se acerca viendo un beneficio después le entra más y mira otro y otro y otro y otro así es por eso escuchen la palabra y con Jack este andar el proyecto aquí hoy quiero comentar algo parecido de lo que mencionaba de los casos más recientes y dramáticos y está relacionado con las semillas del uso de los transgénicos en la India el algodón transgénico por por las políticas del Estado les convencieron de que sembraran ese algodón transgénico pero metieron una deuda fuerte porque en primera ese algodón no resultó rentable como les decían a ellos fue al revés quedaron más endeudados así es de las cosas y es donde hay una inmensidad de suicidios en la India de los casos más dramáticos relacionados con la semilla atlantínica gracias básicamente como es un tema introductor el de Marco Turra en el aspecto del modelo económico prevaleciente a partir del dinero controlado por los bancos centrales en México lo que nos va a platicar de Grecia o de España ya lo vivimos en los noventas prácticamente un laboratorio el modelo precisamente la propuesta de escuchar las estrategias en redes sociales enfocadas a un eco de desarrollo porque hay otro tipo de redes sociales también que se están adaptando se están moviendo en función del modelo capitalista entonces la propuesta era esa de que de alguna manera tuvieran una base de introductoria de referencia y que a partir de aquí bueno se hicieran las propuestas como las que se van a desarrollar aquí con el proyecto de Jack y con todos los compañeros que lo apoyan y que conozcan algunas de las experiencias que se están desarrollando bueno seguimos nosotros primero agradecerles la invitación a nosotros nos da mucho gusto venir a compartir porque compartiendo estamos aprendiendo entonces esta es la lógica del TUMIN la gran lógica del TUMIN es el compartir y nosotros creemos que cada vez que nosotros damos una palabra o una idea o una expresión y recibimos la de ustedes la nuestra crece cada vez que nosotros sabemos que hay un proyecto como este que lo conocemos que lo vivimos que venimos aquí a disfrutarlo nuestro corazón se pone feliz pues porque sabemos que así está creciendo nuestro propio proyecto que está creciendo nuestra propia alternativa nosotros nosotros allá en Veracruz lo cual y su servidor hemos estado en algunos procesos de movimiento zapatista de defensa de derechos humanos somos defensores de derechos humanos entonces nos tocó la suerte de estar en la universidad veracruzana allá la universidad veracruzana adoptó el modelo de la intercultural entonces ahí puso cuatro sedes en Veracruz en las regiones interculturales paradójicamente son las regiones más pobres del estado si ustedes escuchan hablar de Veracruz en todo piensan menos en pobreza déjenme decirles que ocho de los cincuenta municipios más pobres de este país están en Veracruz entonces junto con Chiapas con Oaxaca y con Guerrero son los estados más pobres paradójicos son los más ricos en biodiversidad entonces no son pobres porque no tengan recursos sino porque hay una gran desigualdad ahí está la clave en la desigualdad del acceso en la desigualdad de la distribución en la desigualdad de la comercialización en la desigualdad injusta social entonces que ahí ahí están el gran tema entonces por ejemplo ahí en la región donde estamos nosotros nosotros estamos en la región le llaman la región intercultural del Totonacapan hay compañeros de aquí que saben dónde están en la región de Papantla hacia abajo y trabajan en los municipios de ahí de la región de Totonacapan de Veracruz y hay quienes hablan de un Totonacapan de la costa del valle y del de la sierra que abarca Puebla los Totonacos de Puebla que también abarcan pues en esa zona es una zona que la mayor parte de la población es indígena salvo las grandes ciudades como Moza Rica o quizás Cochinango quizás las que están por ahí pero la mayor parte es indígena y la mayor parte es pobre paradójica de los municipios más pobres la mayoría son indígenas entonces nosotros viendo estas cosas estábamos trabajando ahí en la universidad y nosotros ya traíamos un desde nuestra propia formación o deformación o nuestros vínculos con la sociedad civil y con el movimiento organizado ya traíamos un fron ahí en la cabeza bueno ¿qué hacemos? pues ¿cómo le hacemos para podernos involucrar en un proceso de desarrollo en un proceso de vida buena como llaman los compañeros de Bolivia de buen vivir ¿cómo le hacemos para poder sumarnos a algo así? entonces estuvimos pensando y estuvimos recorriendo la región para ver qué había y de lo que nos dimos cuenta era de lo que ya sabíamos pues había gran diversidad hay ríos inmensos en la región este había bueno diversidad este ecológica había una gran diversidad de plantas animales de medicina de este país pero que estaba ahí sin producir riqueza ahí nomás y que al mismo tiempo construían en Poza Rica y la región un proyecto petrolero que desde los años 70 se llamaba el Paleocanal de Chicontepec que es dice la Secretaría de Energía el 40% de las reservas petroleras de este país está en ese Paleocanal de Chicontepec que no es un gran yacimiento son miles de depósitos en toda una franja de alrededor de 15 municipios entre Veracruz y Puebla entonces eran miles de pozos entonces Pemex dijo yo no tengo para explotar entonces lo que hizo fue aumentarle la pretensión dijo no ahí hay mucho más para que pudieran venir las empresas extranjeras y ahora que ya pueden venir a partir de hace unos 5 años que ya no se llama Paleocanal de Chicontepec se llama Aceites Terciarios del Golfo encontramos cientos y miles de camiones trascabos maquinaria pesada camionetas y este equipo de empresas transnacionales que están depredando ecológicamente a Totonacapa y a toda la región haciendo la exploración y la explotación de pequeños pocitos y dejando desplazando comunidades enteras de sus tierras dejándolos en pobreza indemnizándolos con nada haciendo que los compañeros las compañeras indígenas y muchas compañeras se vayan a los prostíbulos de Poza Rica de Papantla a venderse a la gente que trabaja en las comunidades y al mismo tiempo de lo que se dice que es la gran riqueza de Veracruz al mismo tiempo a una hora donde estamos nosotros más hacia la sierra está Filomeno Mata considerado el municipio de los dos municipios más pobres de Veracruz junto con Teguipango y Mista de Altamirano que están allá en la sierra de Zongulí pues con grados de pobreza extrema la gente no tiene prácticamente está totalmente vulnerada en todos sus derechos esta situación llevó a pensar y a preguntar a la gente pues qué podemos hacer pues juntos no qué podemos hacer por ellos no somos mesías de ninguno qué podemos hacer juntos fue la pregunta qué necesitamos para poder generar un proceso de desarrollo ecológico culturalmente pertinente socialmente pertinente y no llegar como las como las dependencias diciendo mira aquí está lo que necesitas como el que llega le dice a la abuelita abuelita la patineta que siempre había soñado puesto que no entonces y entonces dicen la culpa tienen los pobres porque son flojos porque son tontos son indios que querían no es cierto hay un empobrecimiento sistemático ahí hay otra guerra guerra de exterminio entonces nosotros dijimos ¿cómo pues? no tenemos muchas respuestas todavía nos seguimos preguntando ¿cómo? por eso venimos a encontrar respuestas y yo muy muy contento viendo los bancos de semillas viendo lo que los compañeros están haciendo acá este modo de organizarse realmente nos ayuda mucho pues nos llena mucho de alegría verlos a ustedes verlos tan comprometidos nosotros pensamos allá bueno ¿cómo le hacemos? no encontramos respuestas no encontramos muchas respuestas lo que encontramos fue una que otra alternativa y eso fue lo que nos propusimos hacer esta primero la pensamos la soñamos vamos a poner a trabajar una alternativa nosotros no decimos como por ahí dicen es que ellos están haciendo la meca de la economía no es cierto por favor no les crean a los que digan que el TUMIN es el gran proyecto no es cierto somos chiquitos somos poquitos tenemos apenas dos manos quisiéramos tener diez tenemos apenas dos ojos quisiéramos tener más si nos prestan los de ustedes será muy bueno para juntarlos de nosotros somos así como ya lo dicen por ahí gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas tratando de transformar el mundo propusimos una alternativa y esa alternativa después de preguntar a la gente oye ¿qué se necesita en el pueblo? ¿qué se necesita para fortalecer un proyecto? la respuesta de la gente era esta perseguir el dinero por el mundo ¿qué necesitarían para organizarse? dinero ¿y qué necesitarían para hacer algo un proyecto ecológico? dinero ¿y qué necesitarían para organizarse las mujeres? dinero ¿y qué necesitarían para hacer un proyecto de artesanía? dinero ¿y qué? dinero, dinero, dinero dinero ¿y dónde vamos a sacar dinero? una idea puede haber sido vayamos al Estado creo que el Estado tiene mucho dinero vayamos a formarnos a la larga fila de los que están formados a vender nuestra libertad a poner un yugo en nuestro pensamiento en nuestro corazón en nuestros ojos y en nuestro caminar empeñemos nuestra autonomía y preguntémosle al gobierno ¿qué tiene hora para nosotros? aunque no lo necesitamos a las largas filas del Estado ¿no? ¿mejor no? ¿entonces a quién le pedimos? ¿a los bancos? por supuesto que no la gente no puede hipotecar más su propio patrimonio que es toda su vida ¿y si hacemos nuestro propio dinero? pronto suena como loco como muy tonto ¿cómo que haces de tu propio dinero? ¿qué vas a jugar a la quermesa? aquí como ¿no? vamos a hacer nuestro propio dinero no para que sea dinero igual vamos a hacer nuestro propio sistema de intercambio comunitario que genere una alternativa de vida buena de solidaridad de armonía de amistad de compañero que así se nombran los indios entre 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 iguales es el compañero vamos a desarrollar vamos a desarrollar la idea del compañero ¿cómo le hacían antes? es la pregunta nunca hemos tenido dinero nunca hemos tenido los que hacían trueque compartíamos nuestra propia vida para dársela al compañero ¿cómo hacen para trabajar? mano vuelta no necesito dinero lo organizo con un grupo de compañeros y un día trabajamos en una milpa y el otro día en la otra y el otro día en la otra y el otro día le dimos vuelta a todas las milpas mano vuelta tequio le llaman tapaleo y dicen los los la ayuda mutua mactayani dicen los la ayuda mutua como que parece que sí no estamos descubriendo nada lo único que estamos es juntando las ideas de antes que le dieron vida y que le dieron sobrevivencia digna a nuestros pueblos con una idea nueva que es generar una alternativa solidaria económica ¿cuál era la alternativa? la alternativa era vamos a juntarnos para ver quiénes somos primero miren ya trajimos la receta mágica cura todo este sí mejor que la ¿cuál es la corinca mejor que la moringa esta curatura pues por supuesto que no decíamos no no podemos llegar ni con recetas mágicas ni con planteamientos maravillosos quiero que sepan que la moringa esa sí es maravillosa era mi tío eso pues llegamos a decir a ver compañeros ¿cómo hacemos? nos juntamos dijimos ¿y usted qué sabe hacer? la primera respuesta seguramente siempre fue nada yo no sé hacer nada no sabe hacer nada de ver bueno sí qué le gusta a ver cómo le hace cómo le hace para vivir cómo le hace tienen dinero no no tenemos y cómo le haces hay un montón de estrategias de sobrevivencia digna entre la gente y unos hacen tandas y otros hacen préstamos y otros venden abón y otros andan con el hierbalife y otros quién sabe qué andan vendiendo y otros hacen cadenas productivas y otros y otros hacen cooperativas y otros y otros hacen bancos de semillas y otros sembraron en común y otro le pidió prestado en esta cosecha a la semilla y en el año que viene se la va a regresar y no usan dinero pero necesitan el dinero porque como decía Marco el dinero en sí mismo no es malo es su uso y se requiere la moneda comunitaria es medicina social porque está enferma nos enfermaron nos metieron virus te dijeron compite con él no compartas él no es igual a ti uy feo es más hasta es de color distinto al mío ¿por qué tiene que estar conmigo? y nosotros dijimos no vayamos hermanando los distintos modos y poniendo lo que sabemos lo que hacemos y lo que somos que no hay más eso es lo único que somos y todo nuestro pensamiento nuestro corazón en un proyecto el proyecto se llamó economía solidaria que es mercado alternativo economía solidaria y autogestión vamos a hacer un sistema de intercambio para poder intercambiar necesitamos saber quiénes estamos dispuestos rondines y rondines por la comunidad por todo lo que parecía a lo que ayer ya crecía platicábamos con uno y con otro y con otro hasta que se animaron unos cuantos entonces con 40 que se animaron dijimos esto ya te da posibilidad de hacer intercambio porque da diversidad si todos hacíamos pan pues bonita cosa yo te compro tu pan y tú me vendes tu pan y tú tu pan y yo mi pan y hasta ahí se acabó porque entre panaderos pues qué cosa nomás le pruebas tantito el pan para ver si le puse igual que el mío y ya pero la siguiente vez no le vuelves a comprar pan pero si está el del pan y el del frijol y el de la miel y el de la artesanía y el del maíz y el del chile y el de los de estos y les digo de rapidito los que estamos está la casa nopal el que vende agua de frutas el que vende tacos de guisado el que vende antojitos el que vende pollos un restaurante la que vende tamales la que vende chiles relleno entonces es pura comida pero muchas comidas y mucha gente al principio éramos nomás 40 dijimos vamos a hacer algo decimos un directorio que nos juntara a todos y dijera a ver yo qué sé lo que sé hacer y qué puedo poner al intercambio aunque en ese momento no lo tuviera pero tengo un saber lo sé hacer yo sé hacer pan pero ya no lo hago porque no tengo dinero yo sé hacer esto mi abuelo sabía hacer comales y me enseñó pero ya no los hacemos ¿por qué? no se venden nadie los quiere no los podemos sacar en Tuxpan no los vendemos en Poza Rica menos en Papatlan que va a ver ahí en puro volador y entonces se mitifica el rollo folclórico miren qué bonito su traje vuelan bien bonito no los indios de ahora están sobreviviendo a esa guerra y no saben cómo hacerle tampoco dijimos ahora le vamos a hacer un directorio con 40 en donde nos pusimos de acuerdo para decir ¿qué hacen? productos montón los que puedes hacer los que tengas dijimos al principio no importa que sean los de abón no te vamos a pedir a fuerza no, 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 no haznos orgánico si nunca has sabido cómo le vas a hacer pero que sea orgánico este alineado con las estrellas y con no, dije mi compañero cómo le haces para sobrevivir así le hago vamos aprendiendo otros modos pero mientras súmate a sobrevivir juntos porque a lo mejor esa es la alternativa sobrevivir juntos entonces se sumaron entonces la gente empezó a pensar ¿será que mejor hago lo que yo ya sabía? lo que es orgánico lo que se puede vender lo que puedo intercambiar entonces dijimos primero no podíamos incluir esta red a cualquiera alguien que sea yo quiero ¿y tú qué sabes? no, pues nada ¿y lo que estás dispuesto? no, pues nada yo hasta vivo en Jalapa pero yo sé muchas cosas soy sabio matemático científico 100% doctor felicidades ya, pues no nos sirve para el intercambio sirve más la señora de los tamales porque esa nos puede llevar a todos tamales por supuesto que sirve el doctor también puesto su saber pero si no lo pone a disposición del intercambio no nos sirve su saber dijimos que nos sirva el saber que tenemos entonces lo empezamos a impulsar desde la universidad desde la UBI con la red de derechos humanos porque tenemos Juan y yo y otros compañeros y el centro de investigación intercultural para el desarrollo que es una hace de egresados de la UBI que dijeron órale nos la jugamos con la gente nos la jugamos a entrarle a promover este proceso y le entraron a hacerle esto que tenemos como cobijo esos dos pues son los primeros que se fueron saliendo algunos que ya no están y ahora ¿para dónde vieron? pues con la misma gente entonces la misma gente fue fortaleciendo este proceso entonces pensamos vamos a hacer las ideas que nos ayuden a esto primero este es un proyecto no solo económico lo que pensamos primero era eso fortalecer la economía local mediante un sistema de intercambio que para facilitar ese intercambio en el título es que usara un instrumento hasta ahorita yo todavía no hablaba del tumi que se llame tumi pero es solo el instrumento la magia está en lo otro porque aquí dice es un papelito lo puedo falsificar por favor y nos traes unos 50 y no hayamos cómo hacerle cuando encuentres el modelo organizativo y lo pongas a funcionar me avisas cómo te fue porque a nosotros en algunas cosas la atinamos y en otras la gerramos nuestro nuestro parámetro es si la atinamos a la mitad más uno y ahí vamos si no somos sabios después son muy chiquitos entonces dijimos bueno a ver dijimos cuáles son las ideas principales nos pusimos la primera idea es que es un proyecto ciudadano libre no es un proyecto ah porque la universidad después dijo adiós mis niños se ven muy bonitos desde ahí ahorita les digo que horas entonces dijo que el espíritu sea apoyarnos unos entre otros es el espíritu esa es nuestra filosofía no ser un proyecto que produzque ganancia como los procesos que son muy respetables y son muy exitosos de mercado justo pero es tú que tienes tu café súper gourmet y orgánico tú no te lo tomes ese me lo voy a llevar a Europa porque allá lo pagan muy bien y ya te voy a traer a ti mercado justo a veces es muy exitoso porque empodera da capacidad organizativa pero a veces no a veces nada más es otro modelo de intermediario entonces dijimos nosotros no que la nuestra sea apoyo mutuo todos nos ayudamos a todos la segunda sea en esto nadie sabe más nos vamos a tener que educar entre todos nos vamos a educar para transformarnos y nos vamos a transformar para seguir educándonos en un proceso que siempre va a estar siempre vamos queremos aprender de todos los demás y luego somos otro modo de mercado claro que hacemos mercado claro que hacemos pero de otro modo y el modo es que este mercado es alternativo y solidario ahí está la palabra solidario nosotros lo que buscamos es ni siquiera ah que el productor que tengo gane ganancia entonces así lo empodero no no estamos buscando que de a uno ganen ganancia y que tú vendas mejor tu fijol no que lo pongas a disposición de los demás que le ayudes a los demás a hacer lo que somos juntos así pensamos nosotros un mercado independiente con un proyecto de economía solidaria que sea autogestivo que no le pidamos ni para la impresión al gobierno es más ni a los socios un criterio fue que sea muy fácil este modelo de intercambio que implique cero costos para la gente porque si tú le dices a la gente lo que decía Juan dame 50 para que coopere la gente desconfía por supuesto lo deseable es que la gente le ponga pero al principio dijimos que sea cero costos y cero riesgos que la gente no vuelva a confiar en una cooperativa que los traicione que los hace ahorrar que gana por sus ahorros y que luego los engaña y los deja tirados a la basura que no haya riesgos y que tenga como base la confianza ¿qué hicimos? a cada uno de los que se inscribió se le dieron 500 tumis 500 tumis que nosotros decíamos que representaban el ideal de un salario mínimo pero fueron 500 tumis puestos de manera gratuita no se cambiaron si no no tiene chiste es decir tú me das 500 pesos yo te doy 500 tumis yo te doy casa de cambio ahí está mi negocio pues yo imprimo papelitos y le pido 500 nosotros dijimos es gratuito es darte de principio ya tiene una ventaja tienes 500 pesos más en tu bolsa ¿quién por la calle te da 500 pesos? nosotros ponemos el ejemplo si te vas ahorita a la ciudad de México y te vistes de 500 pesos te vendan los ojos y te los pegas aquí sales de la primera estación sin nada pero si te llenas de tu humilde pues alguno tendrá curiosidad y te hará nosotros va a quitar entonces este es nuestro no es oficial es libre autónomo es diferente al peso y la gran diferencia es que este no da no tiene crédito esto que decíamos interés este da crédito sin interés esta es una manera de creer de dar confianza aquí hay 500 pesos puestos a tu disposición para que los pongas a disposición de la red por eso no se le dio a los consumidores porque si se lo doy a cualquiera no tenía yo la seguridad de que lo regresaran o de que se comprometiera con la red entonces dijimos estos son para productores para comerciantes para prestadores de servicios y después decíamos para saberes también saberes puestos al intercambio la otra lógica decimos esta moneda no se acaba esta nunca se va a acabar y va a evitar que se fugue la lógica del dinero es que tu lo andas persiguiendo porque todos lo andan persiguiendo entonces tu tienes 500 pesos vas al super y dices su madre yo tenía 500 pesos me salió en 520 yo como le hago para conseguir los otros 20 si la cuenta me sale así y hay veces que no vas a comprar por eso porque te falta el peso para los 10 pesos dijimos entonces la lógica de este no es que sustituya el peso de cosas sino que lo complementa entonces los socios nos comprometimos a ofrecer nuestros bienes nuestros productos y nuestros servicios aceptando 10% de tu vida a partir de 10% lo que tu quieras puedes aceptarlo en 100% tu vida pero un compromiso es aceptarlo en 10% porque además no pierdes tú lo recibiste gratuito entonces puesto ahí